Mario es un hombre de retos, siempre lo que se ha propuesto lo ha logrado Se preparó en la vida para ser un profesional, es un hombre luchador y siempre ha logrado sus propósitos Me da gusto de saber como toda la ciudad lo respalda Me siento orgullosa de tener el hijo que tengo Mi hijo Mario no lo va a defraudar, eso téngalo por seguro Mario Vega es un profesional que sueña con reconstruir su pantón Quiero revitalizar la autoestima de nuestra gente Proyectarnos hacia un futuro con obras y servicios de calidad El compromiso de honor será siempre servir Y tengo el conocimiento, la juventud y la fuerza para lograrlo Es el tiempo de caminar juntos como hermanos sucrensos Porque todos tenemos a Sucre en el corazón ¡Gracias!